Como todo un gallo giro, carga navaja afilada Lo valiente y decidido, de morro le resaltaba Es del rancho La Lovera, por Perazalla en Oaxaca A ese que el Santiago Hernández, con mucho gusto le canto Porque es hombre de adeveras, de los que no nacen diario Bota así sin topiteado, y en su pecho su rosario Monas y ricos señores, y pobre no he de morirme Por la vida que merezco, la madre yo he de partirme El sombrero no es de adorno, jamás me verán rendirme Chingón y cabrón de amadre, y no es que solo me alabe Tengo amigos donde quiera, y una mentalidad grande En puras trocas perronas, seguido miran pasearme Mucha gente que critica y pregunta por qué tengo La neta es que más hablaban, cuando me veían de a perro Yo soy el mismo de siempre, el comerciante del pueblo Mi navaja en la cintura, y un cinturón bien piteado Porto camisa cuadrada, y el sombrero para un lado Soy el che que mis amigos, me gusta el ganado bravo Chingón y cabrón de amadre, y no es que solo me alabe Tengo amigos donde quiera, y una mentalidad grande En puras trocas perronas, seguido miran pasearme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!